Seguimos presentando la colección de temporada de indumentaria deportiva de Cata. La colección de temporada de Cata es una fiesta para la vista, con colores y texturas ideales para la práctica del deporte de su preferencia y con diseños que se adaptan a todas las edades. Las imágenes muestran a Julieta, que desfila un conjunto que mistura estampas animal. En matices de grises, la calza ciclista de cintura ancha y en la gama de los turquesas, el top de lycra con espalda cruzada. ¿Qué le parece el conjunto que luce Catalina, de pantalón de microfibra con bolsillos delanteros y la remera de mangas cortas de escote redondo en un vibrante amarillo fluo? El accesorio de moda es un ítem imprescindible. Vemos ahora un vestido muy juvenil de micro-touch, con breteles finitos de la colección de Armiduán, con estampas de reptil en una delicada composición de rosas y lilas. Nuevamente Catalina, luciendo un conjunto de viscosa que se armó con el pantalón de cintura combinada en microfibra con lycra y la remera con recortes laterales en un lindo fucsia que se repite en los agarres de la cartera impermeable. Cierra la presentación de este fin de semana Julieta Sánchez Ojeda, a quien agradecemos, exhibiendo un conjunto que se armó con la pollera de doble capa de micro-touch con short de lycra y la remera musculosa de la misma textura en un interesante composé de grises, negros y amarillo fluo. Puede llevarse el conjunto o las prendas por separado, obteniéndose otras variantes también muy viables con este top reversible de microfibra y lycra. Las formas de pago incluyen 15% de bonificación de contado efectivo, se reciben todas las tarjetas en uno y dos pagos sin interés, habiendo otras alternativas para quienes prefieran más cuotas. Si la propuesta ha sido de su agrado, les esperan en Cata, Carlos Pellegrini, 1427.